Ok. Good morning, everybody. Welcome, everybody, for this class. What are we going to do today? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, students? Today we are going to work in your notebook. Vamos a trabajar en el cuaderno porque vamos a recordar, y si no es recordar, aprender, los que no lo saben todavía, the family members, los miembros de la familia. Siéntese bien, Rachel, por favor, siéntese bonito. Eso, mija, si te acuestas, no estás cómoda y no me estás atendiendo. The family members. ¿Quién se acuerda? Algunos miembros de la familia. Todos los que se sepan miembros de la familia, sin repetir. Tienen que estar atentos. ¿Eh, eh, eh? ¿No le he dado la palabra? Alejandro, todavía no le he dado la palabra. Alzeme la manito, dice. Si alguien repite, usted baja la mano porque no se puede repetir. Vamos en orden. Ethan. Father. Father. Verá que ya dijo father. Bianca. My grandpa. Grandpa. Ok, abuelo, grandpa. Very good, Bianca. Scarlett. Mom. Mom. Mamá. Very good. Diego Hidalgo. Grandmother. Grandmother. Ok, abuela. Very good. Adela Huachamín. David. Ah, ya te ganaron. Rachel Macías. Sister. Sister. Hermana. Very good. Alejandro Carrera. Ahora sí. Ya también le iba a decir una palabra. Ya me lo cogí. Ya te ganaron. Ana Paula. Ya se olvidó, Lana Paula. Closing, closing, closing. Closing. What is closing? Cousin. 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 Cousin es primo o prima. Adriana o a man? Adriana. Brother. Brother. Hermano. Very good. Hasta ahora no se repite. Hasta ahora no se repite. Vamos, Dominique Aguilar. ¿Qué? ¿Qué? Dominique. Profe, ¿qué es Melita? Uncle. Ankle, no Uncle. Ankle. Ankle es tío, tía. Muy bien. Los que ya trabajaron me baja la manita porque si no, no puedo ir con los demás. Vamos con Paul Trujillo. Ya lo dijeron, era brother. Ah, era brother. Alguien que no tenga uno que se repita, por favor. Samantha Pérez. Baby. Baby. Ok, the baby. It is possible. Kayla Saldaña. Sister, dice Kayla. Sister. Ok, this is correct. ¿Qué repitieron? Benjamín Pacha. Out. Out. Ok. Tía es aunt. Y uncle es tío que me decían por ahí. Y lo último, Eitan. Son. Son. ¿Y qué significa son, students? Hijo. Hijo. Muy bien. ¿Qué nos faltará? ¿Qué nos faltará? Yo creo que han dicho bastante porque dijeron uncle, sister, brother, baby. Ok. Dog. Dog is not a member of the family. O sea, ese le cuenta como parte de la familia, pero no es una persona, así es que no podemos ponerle como... Grandma. Falta grandma. Grandma. Ok, grandma. Ok, abuela. Profe, kid. Falta daughter. Kid no es miembro de la familia. Kid es niño en general. Brother sí dijeron, sister también. Bien, chicos, ¿quién sabe, students? No me prendan el micrófono. ¿Quién sabe cómo se dice a los dos abuelos? Al abuelo y a la abuela juntos tienen un nombre en inglés. El que sepa me levanta la mano. Grandpa y grand mom. No. Grandpas. Grandparents. Grandparents. Así se dice, grandparents. ¿Y cómo se dice a papá y a mamá juntos? Papá, mamá. Padre. Parents. Padre. No fathers. Padre. Solo papá. Grandfather. Grandmoms. Parents. Parents, students. Only parents. Right? Listo. Ready. Ahora sí. Tenga la bondad de sacar su cuaderno. No take out your notebook. Su cuaderno de inglés, no de science. El cuaderno de inglés. Take out your notebook, please. Take out your notebook. Y lo vamos a trabajar en forma de libretita. En forma de libretita. Yes, of course. No vamos a repetir. Take out your notebook. Solo dije que sacara el cuaderno. Take out your notebook. Y trabaja en forma de libretita, le dije. En una hoja nueva, en una hoja nueva, en una hoja nueva, tenga la bondad de poner la fecha. ¿Verdad que le digo en una hoja nueva? ¿Verdad que le digo en hoja nueva? Because you need all the piece of paper. ¿Por en forma de libreta del cuaderno? ¿Por en forma de libreta del cuaderno? En la parte superior. You are going to write the date. Today is... Today is... Yes, write the date. Today is... Let me say... Tuesday, correct. Today is Tuesday... No, la dice 16. 16th... Teacher. Teacher, lo hacemos con bicolor azul o con color rojo. Ok. November. November. Como usted esté poniendo las fechas, hubo estudiantes que lo están haciendo con rojo, otros lo están haciendo con negro. Don't worry. It is not a problem for me. No es problema para mí esto, chicos. El color es lo de menos en la fecha, la verdad. Tuesday, 16th, November... Yo ya lo he repetido. Dos veces no me haga repetir, estudiantes. Si usted no me está atendiendo, ya sabe. Cuando yo doy una indicación tan sencilla y me viven preguntando la misma indicación tan sencilla, más de dos veces es porque no me está atendiendo y yo no voy a repetir. Puedo repetir la clase, pero repetir una indicación tan simple, no. Ok. Así es que tengo la bondad de poner atención y no me prende el micrófono a cada momento. ¿Qué hay? ¿Cuál es el título de la clase de hoy, students? Which is the title? My family. No. Which is the title? Family members. Family members. No my family. Family members. Family members. Family members. Right? This is the family members. Ahora sí. En la parte de abajo, en la parte inferior, después de ponerme esto, family members, you are going to watch this. Vamos a mirar el siguiente video. Pay attention, please. Así como quedó el cuadernito, así lo deja. Let's go. Iráse acordando que después le voy a preguntar. ¿Qué sería lo primero que debemos poner, students? Grandparents. Grandparents. Ok. Perfect. Grandparents. Tenga la bondad de ponerlo justo donde yo lo estoy poniendo. Grand. Grandparents. Con rojo mismo. Grandparents. Grandparents. What is the meaning of grandparents? Abuelos. 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 Correct. Abuelos. Grandparents. Abuelos. Y lo encerramos bien bonito. Right? Con rojo. Yes? Abuelos. Yes, students. Tal cual lo estoy haciendo yo. Ya no me pregunte lo mismo. Ah, tan, tan, tan. Pero va porque con rojo. Vamos más abajo. No se importa si lo hacemos con la piz. How do you say abuelo? Abuelo. Grandfather. Correct. Grandfather. Abuelo. Ok, cerramos. Grandfather. Grandfather. Bien, cerramos. Grandfather. Right? How do you say abuela, students? Grandmother. 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 Correct. Grandmother. Grandmother. Abuela. Grandmother. Abuela. Y le encerramos a la abuela. Ok. Ready? Hasta ahí estamos. Let's continue. le ponemos en el medio el que está con rojo ¿por qué en el medio si yo le puse en otro lado esto debes? haga tal como estoy haciendo si yo le pongo en el medio y le desarrollamos como estaba en el gráfico, no va a entender quiero que lo haga tal cual grandparents abuelos, grandfather abuelo, grandmother abuela ¿de acuerdo? vámonos más acá, ahora si nos vamos al otro extremo utilizando red mismo como decimos papás students, papás parents 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 por esa razón es porque yo puse con rojo por esta razón parents pero usted está viendo como estoy trabajando voy a dejar los espacios no importa si lo hicimos con la pistola no importa, vamos ay no, 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 no espérese un ratito deje de prenderme el micrófono students parents ahora sí ahora sí casi me olvido de ponerle parents padres o los papás ¿no es cierto? padres parents ya tenemos parents how do you say solamente papá students how do you say papá father father so right father how do you say madre madre mother mother madre otra vez o la misma pregunta students si usted no le alcanza porque no mira lo que estamos haciendo y no deja los espacios porque por eso no le alcanza le toca ser debajo ¿cuál es el problema students? no está bien que el profesor tenga que decirle hasta punto la coma saltece tres ponga rojo ponga azul haga líneas saltece cuatro no eso no está bien ¿dónde está su criterio students? ¿dónde? ¿dónde queda eso? usted es inteligente no espere que el profesor le diga hasta lo mínimo cambie de color ponga rojo encierre con azul encierre con rojo pinte la nube pinte el dibujo el pelo no es azul el pelo es negro yo puse con rojo porque no cambie de color no no chicos no eso no está bien tiene que usted ya ir madurando ya vaya madurando students eso me indica a mí que no sabe trabajar solo y que la mamá o el papá pobrecitos tendrán que estar sentados al lado suyo para hacer un deber eso no está bien usted va observando y va tomando decisiones si yo hice y no me alcanzó ahí pues voy más abajo se resulta que que la propia puso negro algo que antes puso con azul pues yo pongo con negro porque ya sé que es con negro pero eso de estar preguntando pongo líneas bajo líneas le encierro como usted le pongo rojo como usted le pongo azul me salto líneas a mí no me alcanzó y ahora ¿qué hago? no no está bien porque usted no está en segundo de básica ni en jardín usted ya está en cuarto y eso de que el profesor tenga que estarle diciendo todo eso no es correcto así es que tenga la bondad de pensar vamos a seguir una vez que usted haya copiado toda esta primera parte que todo el mundo ya debió haber copiado vamos a irnos más abajo nos saltamos un espacio prudente ¿por qué? porque aquí usted me va a dibujar quiero pegar un grandfather si usted tiene grandfather le pega si no un dibujo no importa si es su grandfather o saca un dibujo del internet ¿ok? ¿pero qué le estoy diciendo? no importa si es su grandfather o saca un dibujo del internet lo mismo grandmother lo mismo father no le estoy pidiendo que me indique y lo mismo mother es decir me va a dejar los espacios para los dibujos o los los cromos ¿estamos claros hasta ahí? sí ok continue vamos más abajo vamos con hermanos y hermanas let's go down acá abajo ya no con rojo ponemos con azul brother what is the meaning of brother students hermano hermano correct hermano and close it hermano right aquí me va a hacer el dibujo pegar brother vamos más acá ¿cómo dice hermana? how do you say hermana? sister sister correct sister hermana ¿verdad que hermano y hermana se escribe con h? sister hermano hermana sister continue how do you say tío 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 no that is incorrect uncle 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 es tío ¿verdad que tío lleva tílde? tío y también puede ser no, no puede ser tía así digo tía uncle tío vamos and close it how do you say tía tía aunt aunt es tía tía lleva tílde aunt correct tía ahora sí how do you say primo o prima caosin 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 puede ser primo o puede ser prima es igual caosin primo o prima right bien cerramos ready students we have ready we have finished hemos terminado los family members students tarea pay attention me va a pegar ya sea un cromo puede hacer un dibujo si no puede imprimir o una foto de cada uno de los miembros de la familia si usted no tiene hermano y hermana pues saca una foto del internet de acuerdo pero me va a pegar o dibujar cada uno de los family members una vez que haya terminado de pegar estoy hablando una vez que haya terminado de pegar o dibujar me envía la fotografía de la clase de hoy ok no 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 me envíe no me envíe el día de mañana yo reviso aquí en clase de acuerdo that's all students that's all students for today no it's time el tiempo se acabó así es que goodbye everybody see you tomorrow tomorrow ¡Suscríbete al canal!